Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería hacer una reflexión personal, pero no cargada de pesimismo, simplemente de intentar transmitir eso que pone en el título, ¿por qué mi angustia el futuro? Hay varias cosas que creo que vamos a desarrollar en este pequeño lapso de 20-25 minutos. Vamos a hablar de cómo se está configurando el mundo desde una perspectiva muy pragmática, qué está pasando en términos bélicos y cómo se está posicionando la comunidad internacional, cómo está cambiando el orden mundial desde el punto de vista del comercio y qué impacto va a tener eso en la inflación, cómo está el reparto de la riqueza en el mundo entre ricos y pobres, en donde hay mayor desigualdad, ¿qué carta estamos dispuestos a sacrificar para combatir la crisis de corto plazo? Y como veremos, va a ser nuevamente la lucha contra un mundo más verde, más sostenible en el tiempo. ¿Cómo estamos sintiendo el estrés recientemente? Todavía hemos visto solo una parte de lo que se nos viene encima y ya veo mucha gente nerviosa, angustiada de no llego a fin de mes, esta situación es insostenible. Eso genera normalmente un rechazo social o una queja social que es muy fácil que se inflame y acabe siendo un problema de revuelta. Por ejemplo, en Latinoamérica ya lo estamos viendo. Por tanto, voy a intentar tocar todos estos puntos de una manera entretenida y dinámica para que veáis en qué vaso esta forma de pensar y por qué a la pregunta que os planteo, ¿no? ¿Por qué me angustia el futuro? Y luego, ¿cómo lo percibo yo personalmente? ¿Qué se puede hacer al respecto? Antes de plantear siquiera el contenido, os recuerdo que yo jamás meto estas cosas en los comentarios. Da igual que veáis mi foto, es suplantación de identidad. No os voy a pedir nunca el WhatsApp, no os voy a pedir que me contactéis por Telegram ni que me mandéis un correo. Yo no hago esas cosas. Así que, por favor, es casi imposible luchar contra estos bots que sacan continuamente los comentarios, esas invitaciones. Sabed que no soy yo, no caigáis en la trampa. Una vez dicho esto, una de las personas que más admiro yo en el mundo es Ray Dalio. Creo que es una persona que tiene unos conocimientos del mercado que ya me gustaría tener a mí. Y luego, por otro lado, es una persona con una capacidad de entender el comportamiento humano que creo que es espectacular. En su último libro, El cambio del orden mundial, habla de muchas cosas y de forma mucho más profunda de las que yo voy a tocar aquí hoy. Y creo que es un referente que debéis seguir, por supuesto. ¿Qué creo que está pasando? Hay un cambio estructural en el comercio internacional y su impacto sobre el precio de los alimentos va a ser importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque se están creando dos grandes frentes. Estamos empezando a construir lo que llamamos el proteccionismo multilateral. Lo hemos visto como los lazos de unión entre Estados Unidos y Europa han sido de lo mejorcito de las últimas décadas. Pero, por otro lado, los lazos de unión de otra sección de otros países del mundo también se están afianzando. China, Rusia, Oriente Medio, algunos países de Latinoamérica. Por tanto, se están creando, por así decirlo, para entendernos claramente, dos bandos. Y dices, bueno, ¿cómo influye esto o cómo afecta esto al mundo, al planeta y a la situación que vivimos? Bueno, no hace mucho, hace escasamente un par de meses, estábamos viendo cómo se alcanzaban máximos históricos en los precios de las materias primas. Estamos exprimiendo el planeta y estamos cada vez pagando un precio mayor por esas materias primas que nos permiten fabricar bienes y servicios. ¿Es por escasez? Sí, es una escasez puntual en el corto plazo debido a los cuellos de botella que ha generado todas estas situaciones. Desde la pandemia a la lucha COVID de China, COVID-0, a luego hemos visto esa situación que se ha producido a raíz de la invasión de Ucrania. Y eso ha generado, como veis, unas tensiones enormes desde el punto de vista del precio de la materia prima, que luego han tenido su repercusión en las tasas de inflación, que al final es, en el fondo, cuánto podemos comprar con nuestro dinero. ¿Qué capacidad adquisitiva tienen nuestros euros, nuestros dólares, nuestros pesos, etcétera, etcétera? Y a medida que hay más inflación, esa capacidad adquisitiva baja, lo que provoca la sensación de, oye, mi dinero me cunde muy poco. Por tanto, cada vez soy más pobre. La relación entre las materias primas a nivel global y las materias primas en el plano de alimentación es muy interesante porque, evidentemente, como podéis ver aquí, no hemos vuelto a los máximos anteriores. A pesar de hacer máximos históricos en términos globales, no estamos en máximos históricos en términos del precio de los alimentos. Y más vale que no estemos. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurre es que hay cierto umbral que, si lo sobrepasamos, se generan tensiones sociales que acaban generando algo más grave. Incluso cambios en los regímenes políticos de determinados países. No sé si recordáis lo que pasaba en la época de 2011 con la primavera árabe, las revueltas sociales que generó y la presión brutal que hubo en países del norte de África, en países de Oriente Medio. Antes de eso ya habíamos vivido una situación de hambruna brutal provocada por los precios en las finales de la década de los 90 y que afectaba básicamente a los países en vías de desarrollo, los países menos industrializados. Hasta ahora no hemos llegado a esas cotas, pero sí se ha empezado a hablar de esa potencial crisis. Hemos visto cómo en Egipto que subvencionan más del 70% del pan, que es a su vez uno de los alimentos que más consume la clase baja, de repente estaban con una sensación de angustia de cara a Asia. Se podrá seguir subvencionando teniendo en cuenta las restricciones de envío de determinados cereales por parte de Ucrania, que es uno de los grandes suministradores de este tipo de alimento básico. ¿Cómo ha sido de importante que hasta los países de Oriente Próximo, los más ricos, han decidido poner fondos a disposición de Egipto para que siga subvencionando? Porque recuerda lo que ocurrió en la primavera árabe. Pero evidentemente es una cosa que tendremos que estar vigilando porque si la evolución del precio ahora está corrigiendo y probablemente a medida que se instaure la sensación de que va a haber una recesión económica a nivel global en el mercado, va a haber mucha más corrección en los precios de la materia prima. Pero no olvidemos que eso no quita la posibilidad de volver otra vez a experimentar rebotes. Fijaos cómo aquí subió con mucha velocidad, cayó con fuerza y volvió a subir. Por tanto, la cuestión es, ¿está cambiando el orden mundial? ¿Está cambiando la manera en la que hacemos el comercio internacional? ¿Puede sosentar las bases de precios estructurales más altos en las materias primas? Porque no olvidemos que, de alguna manera, lo que decimos es que si la globalización sirvió para generar fuerzas deflacionistas, es decir, presión de los precios hacia cotas cada mes más bajas, porque conseguíamos trasladar la producción a aquellos sitios donde la mano de obra era más barata, si eso se está acabando, como así parece, porque el mundo se divide ahora en dos grandes bandos, esas fuerzas deflacionistas ya no van a estar con nosotros, o al menos no con la intensidad que teníamos. Y eso nos va a llevar a la posibilidad de que tengamos que convivir con niveles de inflación más elevados, acostumbrarnos a precios más altos, y eso hace incompatible probablemente otro de los grandes pilares económicos sobre los que nos hemos movido, que es el dinero ultra barato, esta sensación de que el dinero podía tener tipos de interés del 0% de modo estructural, como llevábamos experimentando desde hace años, sobre todo en los países desarrollados, y cotas muy bajas en los países en vías de desarrollo. Parece que eso se ha acabado y nos va a cambiar la forma de entender el mundo. Como he dicho antes, la diferencia entre una manifestación organizada, tranquila y con ciertas reglas a pasar a una queja incendiaria es una línea muy fina, en mi opinión. Hemos visto cómo esto puede ocurrir prácticamente de la noche al día. Entonces, cuando generamos conflictos sociales muy severos, tenemos el riesgo de que se nos vayan de las manos. ¿Cuál es la razón principal que pueda generar un conflicto social? Dices, hombre, yo puedo tener una bronca con alguien en términos de discrepancias políticas, pero eso no es un gran conflicto social. El conflicto social nace cuando yo no puedo alimentar a mis hijos, cuando no les puedo dar lo que creo que se merecen, cuando no les puedo llevar a estudiar donde me gustaría, cuando en mi nivel de vida cae tanto que tengo la sensación de pobreza. En ese momento, mi capacidad de aguante es muy pequeña. ¿Qué provoca esa sensación? La provoca, evidentemente, un nivel de inflación sostenido muy por encima de cómo aumenta mi nivel salarial. ¿Por qué? Porque eso me empobrece día a día. Estamos en esa situación ya. Estamos llegando, como tocaría a continuación, pero antes me gustaría mencionar otros puntos que son muy preocupantes. Estamos ante las puertas de una nueva guerra fría internacional. Aquí tenéis lo que opina el Instituto de Investigación Internacional de la PAC de Estocolmo. Dice que estamos más cerca de lo que hemos estado jamás desde la guerra fría a un rearme nuclear. Sabéis que había un proceso de destrucción de armas nucleares. Ahora se empieza a hablar de lo contrario. Esto demuestra hasta qué punto existe tensión en el plano internacional y este concepto al que me refería de los dos bandos. Los bandos son una cosa muy curiosa porque dependiendo de dónde estás te sientes más atraído por la opinión de unos o de otros. China acusa a la OTAN de buscar la confrontación entre bloques a nivel mundial. Ahí tenéis la representación principal de la OTAN. Según la OTAN, dicen China ansía subvertir el orden mundial. Su alianza profundamente estratégica con la Federación Rusa y sus intentos de refuerzos mutuos intentan esquivar las reglas internacionales en contraposición con sus valores e intereses. Las ambiciones de China y sus políticas coercitivas retan nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores. Esto está en el documento de la OTAN que se ha dado a conocer hace escasamente unas horas. Por tanto, China ya no aparece como una mención de un riesgo hipotético sino como una mención de riesgo muy muy claro. Si nos vamos al otro lado, China dice cómo ha conseguido Estados Unidos secuestrar a la OTAN y dicen, la expansión en Asia-Pacífico provocará un conflicto. Según Zhang Yun, que es el representante de China ante la ONU, las cinco expansiones hacia el este de la OTAN después de la Guerra Fría no solo no lograron que Europa sea más segura, sino que también sembraron la semilla del conflicto. El tipo de agitación y conflicto que está afectando a partes del mundo no debe permitirse que suceda en Asia-Pacífico, ha defendido Zhang, que ha acusado a la OTAN de usar la guerra de Ucrania para crear una confrontación entre bloques a nivel mundial. Sé que parte de la audiencia que ahora mismo tengo pensará la culpa es de Putin, otros pensarán la culpa es de Estados Unidos. La realidad es que se pueden ver las cosas de forma muy distinta y todos tienen razón. Mirad esta foto, no está desenfocada a Drede, perdón, está desenfocada a Drede porque he utilizado una tarjeta que tenía encima de la mesa y no quería hacer publicidad de nada. La pregunta que os hago es la siguiente, ¿qué colores tiene esta tarjeta? Os doy unos segundos para verla. Pensadlo y decirlo en alto. Os jugaríis cualquier cosa, ¿no? Supongo que más de uno dirá, Pablo, ¿qué pregunta más tonta? Blanca y azul. Es blanca y azul. ¿Apostarías a que es blanca y azul? Dices, sí, hombre, apostaría, claro que sí, lo estoy viendo, es blanca y azul. La realidad es que es blanca y azul. Esa es tu realidad, porque la que yo estaba viendo era la parte trasera de la misma tarjeta y era completamente blanca. ¿Qué quiere eso decir? Que toda realidad tiene dos caras, como mínimo, siempre. Es decir, que tú te puedes empeñar en convencer al otro de cómo hay que ver las cosas en la vida o en el mundo, pero el otro va a tener una opinión distinta a la tuya muchas veces y es tan defendible como la que puedas tener tú. Tener la capacidad de aceptar que el mundo no es blanco o negro, sino que está plagado de grises, es un paso muy bueno hacia la cordialidad y el entendimiento, cosa que creo que estamos abandonando, por desgracia, a pasos agigantados durante los últimos años. Otro tema que me parece interesante tocar es la transferencia de riqueza del ciudadano al Estado. Hoy he recopilado, estaba leyendo la prensa, y he recopilado varios titulares que salían en uno de los periódicos que decían, en España, supongo que esto está pasando a nivel mundial, la recaudación roza ya los 100.000 millones en apenas cinco meses impulsado por la espiral inflacionista, según Agencia Tributaria. Es decir, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que las cosas cada vez son más caras. Y como tienes impuestos sobre las cosas que cada vez son más caras, pues recaudas más. Para entendernos, si una cosa vale 100 y tienes un impuesto como el IVA, impuesto sobre el valor añadido de un 21%, quiere decir que Hacienda recauda 21 de sobre esos 100. Pero si ese bien sube a un precio de 200, el 21% se calcula sobre 200, lo cual quiere decir que ya no recaudan 21, sino que Hacienda recauda 42. Si eso lo aplicamos a las subidas salariales, etc., etc., descubrimos que sin hacer nada, el Estado está recaudando mucho más dinero que antes. No es porque se lo hagan mejor, simplemente porque no han deflactado los impuestos y se están aprovechando del incremento del precio de los bienes y servicios. Por otro lado, otra de las noticias que leo es las pymes, que sabéis que son empresas pequeñas, alertan de un fuerte aumento de cierres empresariales a partir de septiembre tras el fin de la moratoria concursal. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos, y hablo de España, pero sé que esto se ha hecho a nivel global, cada uno en su forma, cada país ha implementado su reforma para poder contener los impactos negativos del COVID, pero la realidad es que vivimos subvencionados. Es decir, cuando aplicamos los ERTE, será para que las empresas no expulsasen a los trabajadores a la calle y subiese el desempleo, por ejemplo. Dices, vale, entonces habría empresas que sí querrían echar gente a la calle en un momento dado y que no lo han podido hacer, por tanto el desempleo no muestra la realidad. Digo, no, por supuesto. Y así podríamos hablar de esas líneas de crédito ultra blando que ha permitido que empresas que no ganan dinero sigan sobreviviendo gracias a esa especie de UCI que ha montado en el gobierno para que todo parezca que va mejor de lo que va. En Estados Unidos, dices, bueno, en Estados Unidos sí dejaron que echasen a la gente. Digo, sí, dejaron que mandasen a la gente a su casa y les empezaron a mandar cheques que ganaban más estando en su casa de lo que ganaban cuando trabajaban. El mercado, el mundo ha estado subvencionado. ¿A costa de qué? A costa de un endeudamiento crónico por parte de los gobiernos porque no tienen superávit. No gastan menos de lo que ingresan sino que gastan mucho más de lo que ingresan. Por tanto, todo este mundillo que hemos creado es un mundo basado en endeudamiento. Un endeudamiento que no parecía que fuese un problema porque teníamos el coste de financiación al 0%. Pero ahora con la inflación y la subida de tipos de interés ese endeudamiento empieza a importar mucho y descubrimos que está en máximos. Hemos superado los 300 trillones de dólares de deuda en el mundo. La tercera noticia son los hogares registraron un déficit de 21.500 millones hasta marzo récord desde la crisis 2008. Todavía hay hogares, hay gente que tiene ahorro creado a raíz de todas esas políticas subvencionadas que ha habido. Pero nos lo vamos a gastar. Y dices, ¿cómo lo sabes? Porque la inflación en España el otro día salió 10,2%. Está subiendo a un ritmo increíble los precios. Y sabemos todos que esa inflación no es la real. No es la que pagamos de nuestro bolsillo. Probablemente nuestra inflación es casi el doble. Y porque parece mentira, pero es tan sencillo como ver que Estados Unidos empezó a crecer o a salir de la crisis un trimestre antes que nosotros y después experimentó la inflación un trimestre antes que nosotros. Podríamos haber aprendido de lo que les ocurrió a ellos y sabríamos que la tasa de ahorro actualmente en Estados Unidos ya ha perdido todo ese incremento que se generó artificialmente y ahora lo que hace el consumidor americano es tirar de tarjeta de crédito para mantener el nivel de vida. Aquí ocurrirá lo mismo. La tasa de ahorro acabará por ser completamente canibalizada porque queremos mantener nuestro nivel de vida. Estamos deseando irnos de vacaciones porque llevamos dos años casi sin poder salir. Pero tarde o temprano tendremos que asumir que tenemos que vivir acorde a nuestros ingresos. Unos ingresos que cada vez compran menos bienes y servicios y que no podemos seguir tirando de una tasa de ahorro porque no va a existir. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Yo hablo de España porque es donde tengo en este caso la colección de estos titulares pero va a pasar de manera global. Vamos a estar cada vez más preocupados cómo llegamos a fin de mes. Y dices, bueno, cuando hablas de desigualdad que has mencionado antes, ¿a qué te refieres? Bueno, aquí tenéis un informe que se elabora a nivel global y que muestra cuáles son las diferencias existentes entre lo que llamamos los percentiles más altos y más bajos en términos económicos de la sociedad. Es decir, en rojo el 10% más rico. En verde el 40% que está en lo que llamaríamos la clase media. Media, media alta. Y luego tendríamos la parte que tiene menor capacidad adquisitiva en azul. En términos de renta, la diferencia es muy grande entre aquellos que tienen poco, que es la mitad de la población, la clase media y la clase alta. Es decir, la clase más rica realmente no gana mucho más en términos de renta que la clase media. ¿Por qué? Porque la mayoría de la renta que obtienen no la obtienen a través de la renta. La obtienen a través de lo que llamamos patrimonio. O dicho de otra manera, inversiones. Es decir, cuando tú te vas a ver cuál es el salario de un alto directivo descubres que los stock options o las opciones sobre acciones son una parte mucho más importante que el salario propiamente dicho. Y eso marca una diferencia abismal. ¿Cómo es la diferencia entre ese 10% más rico y el 50% más pobre en términos de patrimonio? Digo, la diferencia es terrorífica. Si lo hubiésemos puesto así a lo largo de 0 a 100, fijaos lo que ocurre. Los ultra, ultra ricos tienen un porcentaje de patrimonio extraordinariamente más grande que la siguiente sección y así sucesivamente. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos descubriendo que hay cada vez una concentración mayor de bienestar económico en manos más pequeñas. Entonces, ¿a quién se está realmente triturando? Se va a triturar a la clase media. A la clase pobre es difícil triturarla porque ya tiene muy poco. A la clase rica siempre encuentran la manera de alguna manera de evitar con entramados esa persecución de su patrimonio. A la clase media es a la que te vas a realmente a cargar cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento de tener que afrontar el déficit que hemos tenido, la deuda en la que hemos incurrido y los impuestos que vamos a tener que incrementar para recaudar lo suficiente y solucionar ese problema. ¿Cómo es esta situación en términos globales? Si nos vamos al mundo, ¿dónde se dan las mayores diferencias entre ese patrimonio, esa valoración patrimonial entre los más ricos y el resto de la población? Les llamo a los más pobres, pero hablar de los más pobres cuando te diriges a la mitad de la población de un país, evidentemente no hablamos de los más pobres, hablamos de la clase trabajadora, la clase con menores recursos. Como veis, las principales diferencias o las más grandes se dan en países que llamaríamos no tremendamente desarrollados, en la India, en Oriente Próximo, en el cono sur de África, en buena parte de Latinoamérica y en Centroamérica. Pero llama la atención, por ejemplo, esa desigualdad en Estados Unidos que es enorme, en Canadá es grande, en otros países asiáticos también lo es y las zonas donde teóricamente hay menos desigualdad serían Australia y Europa. y dices, vale, ¿se va a arreglar algún día esto? ¿Vamos a tener realmente algún avance hacia una menor desigualdad? Digo, sí, hemos dicho que el patrimonio de los grandes, de las grandes fortunas, de aquellos que tienen más, está casi todo invertido. ¿Por qué? Porque tienen tanto dinero que invierten, evidentemente. Y aquel que tiene poco no invierte porque bastante tiene para llegar a fin de mes. Por tanto, la desigualdad se va a reducir, pero no en el sentido negativo, perdón, no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo. ¿Qué quiere eso decir? Que vamos a ser todos más pobres. Es decir, el pobre va a perder, pero el rico va a perder muchísimo más. ¿Cómo lo sabes? Digo, porque ya está ocurriendo. Mirad esto. Aquí tenéis una gráfica tomada sobre Estados Unidos, que es donde tenemos los datos, de la población. Dices, bueno, ¿cómo lo has dividido? Digo, tal y como lo ha hecho el New York Times, dice el 1% más rico de la población, el 5% más rico, todo esto sería ya el 10% más rico y así hacia atrás, del 80 al 90, del 50 al 80, el 50% más pobre de la población. Estados Unidos no es una población donde haya mucho pobre porque tiene un nivel de vida bastante alto, pero es claro que los hay. Pero aquí hablamos de la mitad de la población hacia abajo. Y dices, vale, ¿cuánto de la mitad de la población está invertido de forma general en renta variable, el 1%? Y directamente en acciones, por ejemplo, 0, algo. Y dices, y el 30%, o sea, hasta llegar hasta el 80% de la población, que ya tenemos el 50 y el 30 sumados, 7% en renta variable. Y en acciones concretas solo el 3%. Es decir, que el 80% de la población apenas tiene exposición a la inversión en renta variable. Y dices, ¿qué pasa con el 10% que tiene más? Digo que si lo sumas, tiene el 84% de forma general invertido en renta variable y en inversión en acciones concretas tienen el 92%. ¿Qué pasa cuando el mercado como el Nasdaq 100, que ha sido el pilar de la subida a lo largo de todos estos últimos años, cuando el mercado este Nasdaq baja un 34%? Digo que impacta directamente en estos bloques. Dicho de otra manera, el patrimonio de la gente más rica se ha reducido en una cantidad tremenda mientras que el resto apenas ha sufrido. Es un consuelo, digo, no, no es un consuelo porque el resto, la gente que no tiene tanto, está sufriendo una inflación de un 8 y pico. Lo cual hace que lo poco que tiene no le da para llegar a fin de mes. No es ningún consuelo para ellos. Pero los ricos están perdiendo patrimonio a un ritmo brutal. ¿Se puede perder más? Yo creo que va a haber más caída. ¿Por qué? Digo, pues porque he puesto este gráfico en escala lineal y no logarítmica adrede. Digo, pues porque cuando llegó la crisis 2001-2002 casi volvimos al punto de origen. Cuando llegamos a la crisis 2008 casi volvimos al punto de origen. No quiero hablar del punto de origen aquí porque suena tremendamente catastrofista, pero la pregunta es ¿a dónde nos va a llevar la crisis 2022-2023? Tal vez a los niveles de COVID, tal vez a los niveles de 2018. Bueno, estos niveles supondrían una corrección entre un 50% y un 60%. En términos porcentuales igual a esta de aquí y más pequeña que esta de aquí. Esta corrección de aquí del Nasdaq fue de un 82%. Por tanto, dices, la desigualdad social se va a reducir. Digo, sí, pero no es consuelo para nadie. Porque el que tiene mucho perderá un montón, el que tiene poco perderá poco, pero ya sobre una base que es muy mala. Dentro de esta idea de por qué soy tan negativo, por qué me preocupa tanto el futuro más que ser negativo, sería la frase bien hecha, es por qué me preocupa tanto el futuro, es porque veo ya cómo se están planteando saltarse los objetivos que teníamos de cara a 2030 en cuanto a desarrollar políticas y cambios de pauta de comportamiento de cara a conseguir un mundo más verde. Dices, vale, era necesario, claro que es necesario, llegamos tardísimo a este problema, pero a raíz de la crisis lo estamos viendo, donde teníamos objetivos de descarbonización, ahora se plantea volver al uso del carbón para sustituir el gas que no está exportando Rusia hacia países tan importantes como Alemania, por ejemplo. ¿Qué quiere eso decir? Que volvemos a poner los objetivos y las prioridades del corto plazo por delante de las prioridades del largo plazo. ¿Es normal? Claro que es normal. ¿Por qué? Porque los votantes a los políticos los mantienen en el corto plazo, no en el largo plazo. Por tanto, si un votante ve que hay una crispación social por la inflación, su preocupación es que el precio del petróleo y del gas bajen y la descarbonización es un problema a varias décadas vistas. Por tanto, estamos cometiendo una vez más el mismo problema que nos ha traído hasta donde estamos ahora y no soy muy optimista al respecto. Estamos jugando con fuego, es evidente que estamos jugando con fuego. ¿Hemos encontrado la solución? No, no la tenemos. Sabemos que lo que hacemos no está bien, sabemos que tenemos un problema demográfico que cada vez vivimos más tiempo, que el sistema de pensiones no es sostenible porque, claro, cuando usas un sistema de pensiones que estaba basado en que la población vivía hasta los 70, 75 años y dejaba de trabajar a los 65, tenías que mantener los 10 años. Ahora, resulta que cumplir 85, 90, incluso 95 años está mucho más al alcance, al menos en las economías desarrolladas y sigues queriendo dejar de trabajar no a los 65, tal vez a los 67. pero la desproporción es brutal y la tasa de natalidad no es como era antes. Por tanto, la población que trabaja tiene una carga brutal para mantener a otra población que envejece y está mucho más tiempo viviendo de los recursos que tiene que proveer el Estado. No es sostenible, que son pirámides en muchos casos ya con forma de rombo y que terminarán invirtiéndose donde la gente joven en la parte de abajo que es la que aporta sea menor que la parte de arriba donde está el jubilado que es el que ya no está aportando sino que está recibiendo. Como veis, ni el sistema que tenemos ni la demografía ni el cuidado del planeta ni la situación de rearme ni la discrepancia o desigualdad de riqueza ni muchas otras cosas animan a ser especialmente positivo o al menos ver las cosas con cierto entusiasmo. Esto nos lleva un poco a la sensación de que cada vez cargamos con mayor peso en las espaldas. Cada vez somos más conscientes de que el día a día es muy duro. Dices, bueno, todavía lo noto pero no me parece tan grave. Confía en mí. Va a ser más grave. Se va a complicar bastante más de lo que se ha complicado ya. Estamos viendo como las respuestas de los políticos no son ni muchísimo menos la que deberían ser. No han visto llegar el problema de la inflación ni los bancos centrales ni tampoco los gobiernos. Todavía es muy pronto para hablar del problema de endeudamiento. Es un problema que tenemos ahí. Son esas piedras que realmente no tienes la sensación de que te pesen pero están ahí. Estás basando tu realidad de corto plazo en la deuda en la que están incurriendo los gobiernos. pero esa deuda hay que pagarla y se paga con mayores impuestos futuros lo cual reduce tu capacidad de consumo reduce tu renta. Cuando ves la foto global la sensación que te da es que te has metido en un túnel y que vas hacia una boca muy negra y da rabia no poder gritar y girarte y decirle a la gente por este camino no. Dicen ¿cuál es el camino correcto? No lo sé pero por este camino no. Ya hemos avanzado bastante por este túnel ya sabemos dónde nos lleva no nos lleva a ningún sitio bueno. La realidad es que vivir situaciones de estrés a nivel personal nos lleva a generar un desasosiego sobre el cual tomamos decisiones que normalmente son bastante malas. las decisiones correctas se suelen tomar en un estado de calma es como si dijésemos en pleno fase de meditación después de meditar podemos decir bueno ahora estoy tranquilo ahora puedo ver las cosas con cierta objetividad voy a decidir qué quiero hacer pero si en lugar de eso tomo las decisiones intentando escapar del fuego intentando tengo que salir de aquí bueno ese que suena es mi perro tengo que salir de aquí como sea y dices bueno realmente lo que haces es intentar no quemarte pero tal vez la opción que estás optando o por la que estás optando no es la mejor tal vez es incluso peor que la que tenías lo que pasa es que no lo ves porque te estás quemando y dices no mira peor que quemarse no hay nada yo siempre digo pues a lo mejor peor que quemarse no hay nada es tal vez quemarte tú y alguien que quieres y descubres que es peor pero de cualquier manera la idea o el punto aquí es que no podemos tomar decisiones en el peor momento de estrés tenemos que tomarlas anticipadamente y para tomarlas anticipadamente necesitamos tener criterio necesitamos estar informados antes de continuar como ya sabéis que me gusta hacer justo al final quiero pediros que le deis al like si os está gustando este contenido no olvidéis suscribiros al canal y por supuesto activar las notificaciones a veces alguien me pregunta ¿puedo compartir el contenido? por supuesto para mí es un orgullo que pienses que este contenido merece ser compartido y por tanto si lo movéis por las redes sociales pues bienvenido sea leí al otro día un artículo que me gustó mucho y que hacía referencia a esto que veis yo lo he resumido en una frase cada vez tenemos más información pero estamos menos informados de todos de todo lo que ocurre ¿por qué? porque consumimos la información fácil la información que no requiere esfuerzo el titular pero yo lo veo mucho cuando hablo con mis hijos que parece que están como muy puestos sobre lo que está ocurriendo hasta que les preguntas y qué opinas o esto qué repercusión puede tener entonces descubres que no han leído más que el titular leía un artículo que me ha parecido muy interesante os decía de Peter Burke que es un historiador y catedrático emérito de la universidad de Cambridge que hablaba de lo que era un polímata y decía un polímata es una persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas y humanísticas y al final concluía en el artículo es una persona que creo recordar tiene ya 80 y tantos años decía creo que es dificilísimo encontrar alguno algún polímata que haya nacido después de 1957 y le preguntaba le preguntaban en esta entrevista sobre cómo veía el mundo cómo veía el futuro y por qué ocurría esto y decía el pensamiento original y el pensamiento crítico dependen de la independencia o en otras palabras y lo he subrayado ahí pongo aquí a la negativa de dar por sentada la sabiduría convencional es decir la opinión crítica a tener tu propia forma de ver las cosas a no creerte lo que te cuentan sino querer documentarte para ver si efectivamente lo que te están poniendo delante de la cara es o no real evidentemente requiere un trabajo él dice hay que mezclar hay que combinar hay que conectar esa fue la grandeza de algunos hombres y mujeres que hicieron el mundo más ancho incluso más completo creo que la avidez por leer la avidez por enterarte la avidez por contrastar el no decir las cosas sin que haya un dato fehaciente y objetivo detrás que te pueda ayudar defender tu postura es algo que estamos perdiendo y creo que el mundo es el resultado de la suma de las mentes individuales que lo componen si nos esforzamos por ser mejores ser más críticos más pensadores tener más criterio estar mejor formados haremos de un mundo algo mucho mejor antes de terminar quería despedirme con algo que sea positivo porque muchas veces tengo la sensación de transmitir mensajes yo los considero realistas y siempre pienso en base a esto último que acabo de comentaros pienso hay que trasladar a la gente la realidad de lo que ocurre no podemos estar con una venda en los ojos aunque lo que veas al quitarte la venda sea feo no sé si habéis visto la película Matrix lo de la famosa tómate la pastilla verde la pastilla roja quieres ver el mundo real aunque sea mucho más feo que el rumbo que el mundo que te están vendiendo yo siempre optaría por sí yo quiero el mundo real ¿por qué? porque incluso cuando el mundo real genera muchas preocupaciones eso no quiere decir que no puedas ser feliz y optimista y ahí está el kit yo creo de lo que debemos perseguir todos los seres humanos en esta vida Pablo ¿tú te vas a la cama preocupado? digo sí, claro me voy preocupado pero ¿cómo pasas el día? lo paso muy bien sinceramente lo paso muy bien hay gente que dirá qué amargado no, no te equivocas completamente yo ya sabéis voy en silla de ruedas y tengo una vida feliz creo que muy por encima de la felicidad que experimenta una gran parte de la gente me encanta lo que hago y me encanta informarme me encanta transmitir me encanta hacer estos vídeos me encanta mi trabajo me encanta charlar con mi entorno con mis hijos con mis padres analizar a dónde vamos cómo podemos estar mejor dentro de unos años la realidad lo que te hace es no quedarte anclado en la creencia de que todo va bien cuando no va bien ¿vale? no quiere decir que percibir la realidad y ver que están mal las cosas que los sistemas sobre los que basamos nuestro bienestar futuro no funcionan eso no quiere decir que seas pesimista simplemente quiere decir que entiendes lo que hay detrás y que te posicionas de una manera en la que dices bueno pues yo voy a poner mi granito de arena para intentar sea como sea que cuanta más gente sepa esto y se pueda posicionar para que no les duera lo que se les viene encima será mejor si consigues eso y todo el mundo intenta hacer eso probablemente vamos a encontrar soluciones a muchos de los problemas que hemos planteado o que he planteado aquí pero antes de solucionar un problema tienes que asumir que tienes un problema y si no lo asumes es imposible que encuentres una forma mejor de hacer las cosas espero que os haya gustado esta reflexión personal como siempre agradeceros muchísimo vuestros comentarios vuestra participación como audiencia desearos muy buen fin de semana y nos vemos ya en el próximo vídeo un saludo y hasta la vista un saludo la próxima Gracias.